Es un futuro duro, pero es un futuro real. Lo que no es real es mantener todavía que los presupuestos son válidos, cuando están desquiciados por el lado del ingreso y desquiciados también por el lado del gasto. Precisamente lo que debemos hacer es trabajar sin perder ni un minuto para que Navarra esté en condiciones de recuperar la riqueza y el valor en la previsión que también nos adelantaron no solamente la ministra Montero, sino también hace unas semanas lo adelantó en los medios de comunicación la consejera, que era una recuperación aproximada de dos años vista. Un margen de maniobra que deberíamos hacer más estable todavía, con lo que a nuestro parecer debería ser una inmediata emisión de bonos, aprovechando también el actual rating de la deuda navarra. No puede haber recortes, vamos a ver cómo reorientamos el presupuesto, pero vamos a ver cómo buscamos financiación, precisamente para que ese planteamiento que usted hizo en la presentación de la recaudación del primer trimestre, que no haya recortes, que no volvamos a situaciones como las del 2008, como las del 2012. Es una catástrofe para la recaudación y para el presupuesto público y para nuestros sistemas públicos, que tanto hemos cuidado, peleado entre todos y todas, algunos más que otros, pero desde luego perder ochocientos y pico millones prácticamente nos sitúa en un escenario de 2013, más o menos. Hay que decidir si se sale de esta con una aplicación de recortes o con un aumento de los ingresos y de la deuda. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Lo demás, pues es eso, acudir al mulo de las lamentaciones, lamentarnos, lloriquear. Gracias. Gracias.